El atuendo de Sara Corrales se vio comprometido durante el juego de cadena de pelos. El pasado martes 6 de junio estuvo como invitada en Me Caigo de Risa, la actriz Sara Corrales, quien tuvo un bochornoso accidente en una de las secciones del programa del Canal 5. La colombiana se encontraba muy emocionada por participar en el programa, pues no le tuvo miedo a nada y participó en todos y cada uno de los retos. Sin embargo, llegó el turno de jugar cadena de pelos y ahí Corrales fue traicionada por su vestuario, aunque iba muy cómoda para no tener ningún tipo de problemas en las dinámicas. Nunca se esperó que su blusa le iba a ocasionar problemas. Cabe señalar que, en el juego de cadena de pelos, los participantes se ponen frente a una mesa de donde sale un fuerte disparo de aire que les da directo al rostro. Esto sucede cada que comenten un error en la secuencia de palabras. Entonces llegó el turno de la actriz, quien tenía que completar la frase jugo verde. Sin embargo, los nervios se apoderaron de ella y se quedó callada por lo que tuvo que ser castigada. Pero al recibir el fuerte disparo de aire, Corrales fue traicionada por la blusa que traía ese día se subió por completo dejando al descubierto su pecho. A pesar de que fueron tan solo unos segundos los que se apreció el bracher de la colombiana, muchos creyeron que no traía ropa interior, ya que el color que traía era nude. Tras el bochornoso momento Faisy muy a su estilo hizo una broma. Ya no te puedo ver ni a los ojos. Me vienen imágenes que digo que bonito por cierto. Finalmente, Sara Corrales intentó poner su playera dentro del pantalón para evitar otra vez un accidente. Sin embargo, esto no funcionó ya que dos ocasiones más ocurrió lo mismo. Gracias por ver el video.